¡Acércate! 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 Esto debido a la gran nubosidad que hay en la superficie y que son típicas condiciones de invierno. Las temperaturas auxiliarán sobre todo en sectores de Belice para las próximas horas, entre los 28 y 21 grados. Sobre sectores de Guatemala, las temperaturas auxiliarán entre los 22 y 12 grados. En el área de El Salvador, entre los 29 y los 18 grados. Sobre gran parte de Honduras, habrá lluvias, tal como estaba diciendo, y las temperaturas auxilando entre los 25 y los 16 grados Celsius. Sobre sectores de Nicaragua, tendremos una noche parcialmente nublada y se esperan temperaturas un poco altas, entre los 31 y los 23 grados Celsius. Al igual que Costa Rica, donde las temperaturas auxiliarán entre los 25 y los 10 grados Celsius en gran parte del país. En cuanto a Panamá, las temperaturas para las próximas horas auxiliarán entre los 30 y los 22 grados Celsius. Ahora pasamos hacia el sector colombiano, que justamente, tal como estamos viendo, habrá lluvias mayormente concentradas nuevamente sobre la costa oeste colombiana. Y las temperaturas auxilando entre los 18 y los 8 grados. Sobre todo, la capital colombiana, que pueden sentirse temperaturas incluso por debajo de los 8, llegando a los 7 grados Celsius. Sobre el área venezolana, también lluvias en gran parte del país. Sobre todo, mayormente concentradas en la costa norte venezolana. Y las temperaturas auxiliarán entre los 25 y los 16 grados Celsius. Ahora nos trasladamos hacia el sector del Caribe. Y tal como vamos a ver a continuación. Sobre sectores de la isla de Cuba. Sobre el área occidental, una noche parcialmente nublada. Las lluvias mayormente concentradas sobre el área oriental cubana. Sobre todo, en la costa norte del oriente de Cuba. Las temperaturas auxilando entre los 29 y 18 grados. Incluso, también para el oriente, se esperan temperaturas entre los 29 y los 19 grados Celsius. Sobre sectores de Jamaica e Islas Caimán. Habrá lluvias con temperaturas que auxiliarán entre los 29 y los 21 grados. Y sobre el área de República Dominicana. Las temperaturas auxiliarán entre los 29 y los 21 grados. Incluso, se puede sentir una noche bastante fresca y parcialmente nublada en gran parte del país. Sobre el área de Puerto Rico, las temperaturas auxilando entre los 27 y los 20 grados. Y se esperan lluvias con tormentas eléctricas en gran parte de la zona. Así que, mis amigos, en resumen. Las lluvias mayormente concentradas nuevamente en sectores de Centroamérica. Sobre todo, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Incluso, sobre el área de Centroamérica. Sobre el área de Centroamérica se esperan temperaturas frescas. Y las más bajas se pueden registrar sobre sectores del norte mexicano. Con la llegada del frente frío número 18. Incluso, pueden sentirse en algunos lugares temperaturas bajo cero. Gracias por confiar en nosotros. Y Dios mediante, nos encontraremos mañana. Para llevarles el tiempo en la mañana a través de Cafema TV. Les saluda Isar Hernández. Y Dios mediante, nos estaremos encontrando. ¡Gracias!